... ...al cual nos tiene acostumbrados esta gestión de gobierno con un plan de obras muy ambicioso que viene a darle continuidad a un montón de obras que ya están en ejecución, a incluir otras obras nuevas que tiene previsto el Ejecutivo Municipal. Y hoy, bueno, después de haber trabajado verdamente con el bloque opositor y el bloque oficialista, hoy con la presencia de los 12 concejales se ha aprobado el presupuesto. Hubo mucho trabajo de acuerdo, algunas cuestiones coincidimos, otras no, pero entendemos que la responsabilidad de llevar adelante los destinos del departamento requería poner en consideración el presupuesto y aprobarlo, obviamente. Así que, bueno, muy satisfechos por el trabajo y ya tiene el Ejecutivo, obviamente, una herramienta fundamental. Se dice que los presupuestos es la ley de leyes en función de qué es lo que regula la ejecución de las distintas obras. Así que, bueno, satisfechos de haber cumplido con el trabajo y hoy ya está aprobado el presupuesto municipal. Los ámbitos legislativos son el ámbito del diálogo por excelencia. Así ha primado, así se ha dado la situación. Y justamente el San Rafaelino, que es el que ha elegido este gobierno para que lleve adelante esta transformación tan ambiciosa, tan importante, que está haciendo de San Rafael, nos ha dado a nosotros esta responsabilidad y ha entendido la oposición y, acompañado en esto, en la mayoría de los temas y las obras a tratar, nos han acompañado para seguir adelante con esta transformación tan ambiciosa. Celebrar justamente que un año más el municipio adelanta a modo de capital de trabajo a la pulpera. En este caso son 245 millones para que pueda poner en marcha su producción. Estos 245 millones, como lo ha hecho todos los años que se ha autorizado este préstamo, la pulpera lo devuelve al municipio, esto para que se queden tranquilos los sanrafelinos, la pulpera lo devuelve al municipio en seis cuotas, a fin de año ya está este monto devuelto en el municipio, así que ha permitido también, y en el marco del consenso, esto quiero aclarar y agradecer a la oposición que nos han acompañado, que ha sido aprobado por unanimidad. Esta gestión de gobierno tiene claro que la forma de salir de los procesos de crisis es con producción y trabajo. Y como lo sabemos desde hace tiempo, el municipio ha apostado en la pulpera, para ayudar a nuestros productores, para fomentar el arraigo en nuestros distritos de los jóvenes, para acompañar y ser una reguladora de precios la pulpera con el resto de la industria, una pulpera que nos enorgullece, obviamente. Y bueno, en esto también destacar, reiterar, perdón la redundancia, pero quiero destacarlo el acompañamiento y que este préstamo a la pulpera sea aprobado por unanimidad.